Hablemos de una de las nueve mujeres elegidas alcaldesas en el Valle del Cauca. La exdiputada candelareña Jessica Vallejo Valencia, quien asegura que empezará por poner la casa en orden. Los Ángeles, la mandataria electa tiene varios retos por delante, entre ellos transformar su municipio en materia de salud, seguridad, saneamiento básico y educación. Por ejemplo, los servicios de salud mejoren. Necesitamos y vamos a construir un hospital que tenga servicios nivel 2 especialistas. Vamos a poner en funcionamiento todos nuestros puestos de salud, pero en especial Poblado Campestre o Comunidad Campestre y Villa Gorgona, pues debemos llevarles centros hospital que tengan servicio a las 24 horas con urgencias y con una ambulancia. Para materializar estas obras se propone incrementar el presupuesto de salud en un 30%, en tanto que en materia educativa se comprometió con un campus universitario para Candelaria. Educación para mejorar la generación de empleo. El 70% de los empleos que se generan en nuestro municipio no son ocupados por personas de nuestro municipio y a eso le vamos a apostar, a trabajar muy de la mano con ellos para que la educación, siendo pertinente en torno a las necesidades del sector productivo de nuestro municipio, pues que contraten personas, contraten candelareños y candelareñas en sus empresas. Aunque mucho se ha avanzado en saneamiento básico, todavía queda mucho por hacer en materia de agua potable. Un reservorio en nuestra cabecera municipal y en Villa Gorgona Pará como un plan de contingencia. Como los tiene Cali. Como los tiene Cali. Esto es una obra que nosotros debemos hacer, si o si hay que garantizarle la permanencia del servicio a nuestra comunidad. El alcantarillado para varios de sus corregimientos, otra necesidad sentida que según la alcaldesa electa demandará inversiones por 150 mil millones de pesos. Cali.